Hola a todos, bienvenidos a ¿Qué cocina soy? Tenía ganas de probar el marisco en la freidora de aire y la verdad que en la casa no se notan olores, estoy encantada lo he realizado con la nueva olla GMH de Lufry si queréis ver la receta completa podéis verla en mi canal aparte os dejaré en la descripción más recetas con olla GMH de Lufry y mirad que pinta, le he puesto un poquito de salmón por encima y he hecho aparte esta receta con el marisco de la freidora que queda jugosito como podéis ver y madre mía, cuánto sabor de escándalo Esta es una de las propuestas para esta Navidad